Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Blackview Tab 13. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña Fondos de Pantalla y la Personalización. Después de eso pulsamos aquí Fondo de Pantalla y aquí podemos seleccionar una de las fotos preinstaladas. Aquí seleccionar una de las fotos de la galería. Nosotros no tenemos ninguna foto, entonces vamos a poner una de las fotos de aquí. Entonces seleccionamos una foto, por ejemplo esta, y ahora podemos ajustar la imagen. No, en este caso no, pero si usas una de las fotos de la galería puedes hacerlo. Después de eso pulsamos Aplicar y aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo, de inicio, y cambiar ambos fondos a la vez, cambiar el fondo de pantalla de inicio y de bloqueo. Entonces vamos a seleccionar esta opción, la última. Me esperamos. Y ya está. Después de eso, como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo. Te intercomentaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.